Este amor apasionado, anda todo el volo caro, voy a ir, voy camino a la locura, y aunque todo el dolor, no hay que ir, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de ver, tú tenías mucha razón, traigo un gato al corazón, y me muero por volver. Este amor apasionado, anda todo el volo caro, por volver, voy camino a la locura, y aunque todo el dolor, no hay que ir, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de ver, tú tenías mucha razón, traigo un gato al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 a sus brazos otra vez. Y volver, 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 a sus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, y quiero volver, volver, volver. Y volver, volver y volver, 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 volver. Ahora, de seguida Aiza y yo, vamos preparando la canción para los primos. Al batido me ha añadido, San Juanito te lo he dado. Al batido me ha añadido, San Juanito te lo he dado. Pero dime, campesino, campesino me ha dado. Pero dime, campesino, campesino me ha dado. Qué bonita tierra enciende, lástima que se ande en la mesa. Qué bonita tierra enciende, lástima que se ande en la mesa. Qué bonita tierra enciende, lástima que se ande en la mesa. Al batido me ha añadido, San Juanito te lo he dado. Pero dime, campesino, campesino te lo he dado. Pero dime, campesino, estas tierras son el amor. Porque nunca lo hemos visto, trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto, trabajando en el arado. Al batido me ha añadido, San Juanito te lo he dado. Al batido me ha añadido, San Juanito te lo he dado. Al batido me ha añadido, San Juanito te lo he dado. Qué bonita tierra enciende, lástima que se ande en la mesa. Qué bonita tierra enciende, lástima que se ande en la mesa. Qué bonita tierra encia, ¿qué más ha añadido, San Juanito te lo he dado. Ahora ya sé que es el amor de mi vida, ahora va la pati del amor de... Resulta que había una vez... ¿No es una vez? Bueno, ahora es un colegio, ¿no? Eh... ¿y en Guatemala? ¿Tú o lo insta que yo entré? No, bueno. ¿Por qué? No, es un gran amigo, un muy buen compañero No, 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 no. Esos cuáles ya han sido por un mal de tiempo, no. La verdad. La verdad, claro. La verdad, claro. Amigos fueron al comienzo, ahora, en resumen, ya no son amigos. Ya llegaron a algo más profundo. Ya se cogen de la manito, de los besitos, eso ya no lo hacen los amigos. De la manito y de hombro. Bueno, ahora, ahora, porque... Sí, porque... Bueno, el camino es... Se llama... Se llama Camilo Alberto Rojo. Camilo Alberto. Tiene... Tiene trastorno, ¿ah? Tiene trastorno, mono, chusco, divino, etcétera. Sabe francés. Estudia la alianza con vos francés. Sabe hablar muy bien francés. Estudiamos juntos, estamos en el mismo curso, estamos en el mismo puesto. Nos va muy bien en el estudio. Nos entendemos bien. Y así, todo el mundo nos conoce. ¿A quién? Espero poder presentárselo dentro de muy poco tiempo. Estudia la alianza con vos francés. Bueno, esta es la canción de... Escena 49, toma 13. Ahí está. Mucho toque. Por favor. Luces, esta es la canción que le enviamos con mucho cariño ya para cerrar esta sesión. Ustedes se la desean con mucho agrado. Perdonen la pronunciación. Los seis minutos por algo. Y perdonen a los actores, los Beatles, por esta versión a la colombiana. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Gracias! 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 De escuchar la al預備 ¡Gracias! 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 Me da mi Y este rey Como yo Andsten könnte sin suro By no way ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!